hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gaia Oricars yo soy Gaia como ya todos ustedes saben en esta ocasión vamos a hacer un review de este deck estructurado custom estilo proxy o bueno proxy Orica como gusten llamarlo que es nada más y nada menos que este deck de Thea Garner vale realmente ya saben que he venido trabajando decks de duelistas de la era Duel Monsters pero más como adaptados a una época posterior a la película que tuvimos hace algunos años disculpen que no quiere enfocar muy bien pero bueno quedan haciendo esta película de Dark Side of Dimensions este ya vieron ahí mis trabajos que hice con Joy con Rex con Will Underwood Mako Tsunami Tristan entonces bueno pues por ahora le tocó el turno a esta Thea algunos ya me la habían venido pidiendo desde hace ya un tiempo aunque la verdad no sé muy bien no sabía muy bien cómo trabajarla mejor dicho bueno primero que nada este deck tiene como nombre Eternal Bones of Friendship o bueno ahora sí que lazos eternos de amistad o no sé cómo otra traducción podría siendo lazos de amistad eternos también pero bueno ese es el concepto lazos eternos de amistad y bueno recordemos que Thea como tal no tiene una estrategia definida en sus cartas que llega a jugar en el anime sin embargo lo que sí está claro es que juega Monstruos Fairy también juega Dark Magician Girl y de hecho en el mundo virtual de Noa se le vincula con Dark Magician Girl porque si no mal recuerdo termina siendo su deck master sin embargo no creo que vaya muy bien en un deck Dark Magician Girl con Thea ya que aparte este Yugi pues ya saca más cartas Dark Magician Girl en la película en Dark Side of Dimensions entonces creo que eso ya va más para Yugi específicamente y sus magos sin embargo Thea tiene este concepto de los decks perdón de las cartas Fairy de Monstruos Hada tipo Hada y también estos lazos de amistad ¿vale? y con eso pues he jugado pues para llegar a este deck ¿vale? bueno hay que estar viendo pues este la parte de atrás del empaque de los monstruos Magias Trampas y X-Ray ¿vale? este consta con 64 cartas en total y bueno aquí tenemos el monstruo principal que tal vez para los que ya más o menos estuvieron viendo pues es una evolución de lo que está haciendo nuestra carta Wind Weaver ¿vale? que vamos a ver más adelante ¿vale? entonces bueno por último y nada más como aclaración yo sé que tal vez muchos de ustedes les hubiera gustado tal vez un deck más que vaya como al tipo de deck de baile ya que esta Thea pues quería ser una bailarina profesional esa era su tirada entonces pues tal vez por ahí pueda haber ido su deck pero realmente su deck no tiene nada que ver con eso o sea todas las cartas que llega a jugar en el anime van más como apegadas al tipo Fairy ¿vale? entonces yo creo que más para la música y todo eso pues están tal vez las Melodius que digo no partenacen a esta era y bueno por ahí ya tenemos el deck de Johnny Steps en mi canal que se los voy a dejar como recomendado al final de este video por si gustan irle a dar también una mirada ¿vale? entonces pues bueno ya dicho todo esto y el concepto del anime y todo esto y de nuestra queridísima y hermosa Thea pues bueno tenemos aquí como ya saben el deck ya este el producto bueno cerrado y abierto y sin más preámbulo vamos a empezar con el review de carta por carta a detalle bueno amigos ya con el debido zoom para que tengan ya la toma más cerrada y acercada a las cartas y puedan leerlas a detalle para usar el video de más y pues bueno leer con calmita los efectos pues vamos a empezar una vez más les recuerdo que estas cartas van enfocadas a un deck completamente Fairy y también dentro del concepto de amistad ¿vale? Friendship porque recuerden de que Thea siempre hizo mucha énfasis en la amistad que tenía con sus amigas que eran siendo Joy, Tristan, Yugi obviamente y este Duke ¿vale? digo de ahí también tienen más amigos como Bakura, Kaiba entre comidas y todo pero bueno ese era el círculo principal recordemos también las manitas que se hacen ahí los cuatro principales que es como sus lazos de amistad ¿vale? con una carita pintada entonces bajo ese concepto pues bueno el trabajo de este deck y ya pudieron estarse dado cuenta que esta es una carta próxima como tal de esta carta icónica que es Windweaver sin embargo tiene esta leyenda que esta carta es siempre tratada como una carta Friendship ¿vale? que es un pequeño subarquetipo que vamos a ver en este deck no todas las cartas corren bajo el arquetipo Friendship en el deck pero si es enfocado a Fula Fairy ¿vale? y obvio el arquetipo Friendship pues está basada en esta carta ¿vale? que es uno de los monstruos por así decirlo icónicos de Thea entonces pues vamos a empezar y como ya pudieron estar viendo tenemos tres copias de Windweaver digo no es necesario que jueguen esta versión de Windweaver con esta leyenda pueden igual jugar su Windweaver que tengan ahí guardada este normal que obvio es lo mismo solo no tiene esta parte y funciona igualmente en el deck ¿vale? porque tenemos muchas cosas que funcionan con Fairey en general seguimos y aquí empezamos con así como el subarquetipo Friendship ¿vale? tres copias de Shining Sharm Friendship ¿verdad? digo yo coloco tres copias de estas cartas ya sé que son normal monsters si eso alente un poco el deck pero bueno ya ustedes decidirán si solo juegan dos tal vez de Windweaver solo quieren jugar una pero bueno conforme ustedes ya vayan viendo el deck y las cartas pues ustedes sabrán cuantas copias meter ¿vale? de aquí pues aquí he modificado un poco estos conceptos tenemos tres copias de Petit Friendship realmente este es Petit Angel pero bueno hemos cambiado aquí a que sea Friendship y con eso pues ya entra en nuestro pequeño arquetipo de Friendship ¿vale? tres copias de esta carta y por último tenemos una copia de Yakuteno Megami ¿vale? de esta carta con su arte de Kazuki Takahashi digo igual también por si la quieren usar para la cole como ustedes vean digo aquí va en el deck por si ustedes quieren usarla ya sé que esta carta es de Kaiba pero bueno por ser un monstruo tipo hada y que es normal pues creo que va bien en este deck y también pues con este arte creo que está bonito tenerla ahí en la carpeta ¿vale? vamos a empezar con monstruos de efecto y tenemos aquí una carta proxy de esta carta que decía en la victórica Angel of Bravery no hay ningún cambio en esta carta realmente es la carta tal cual una proxy de Trading Card Game seguimos aquí un monstruo custom retomando una hada viejita de nivel bajo que va siendo Tender Friendship creo que la carta original es Tenderness pero bueno aquí Tender Friendship como que su esencia de monstruos es la misma obvio bajo el subarquetipo Friendship o arquetipo Friendship digo es que es muy pequeño el arquetipo Friendship y bueno pueden estar leyendo aquí su efecto en pantalla creo que va muy genial, está muy bonito aquí tenemos otra carta tres copias Happy Friendship Amistad Feliz es un concepto de un monstruo pues ya traído al arquetipo Friendship de Happy Lover creo que así se llama en inglés la carta Happy Friendship tres copias pueden estar leyendo que es un Tender y bueno su efecto lo tenemos aquí en pantalla ¿vale? tres copias de esta criaturita y bueno pues ya aquí tenemos todas nuestras bolitas como pueden estar viendo tenemos aquí una copia de esta carta Golden Duel es monstruo fairy de igual manera nos puede ayudar un poco entonces realmente solo he metido una copia creo que no hay más que utilizar solo una copia en este deck más que nada porque usa más como por tributo seguimos tenemos aquí tres copias de Glowing Friendship esta es una carta custom digo basada en todas estas bolitas que tenemos por aquí y bueno pueden estar también está aquí leyendo su efecto en pantalla muy sencillito Glowing Friendship tres copias seguimos aquí tenemos tres copias de una modificación de Shining Friendship original pero esta se llama Blessed Friendship ¿vale? pueden estar viendo que también es un Tener y tiene una peculiaridad que dentro de su efecto también puede tomar el nombre de Shining Friendship ¿vale? entonces ya ustedes decidirán si meter tal vez las tres de esta y una de esta dos de estas dos de estas digo ya ustedes jugarán con el número de copias que quieren jugar en su deck y en su estrategia ¿vale? Blessed Friendship tres copias ya pudieron haber estado también leído su efecto completo en pantalla seguimos tenemos aquí una copia de Guardian Angel Joan una carta interesante vanila bueno vanila entre comidas porque pues tampoco es tan vieja pero bueno interesante creo que está padre Guardian Angel Joan no hay ningún cambio y por último tenemos una copia de Athena ¿vale? es una carta que realmente está muy buena puedes hacer buenas estrategias con esta carta una vez en el campo y que empieces a aplicar su efecto está muy genial una copia de esta carta ahora vamos a seguir con cartas mágicas y como ya les dije tenemos este concepto de Arquetipo Friendship y aquí tenemos el Yuho Friendship ¿vale? tengo que hacer aquí énfasis en estas cartas porque he hecho unos pequeños cambios más que nada para que sea pues más jugable estas cartas ¿vale? entonces bueno esa realmente no tiene ningún cambio es lo mismo simplemente ahora sí que la errata o bueno el texto de la carta pues ya ha modificado y adecuado a una época más actual ¿vale? después tenemos la segunda carta que es Unity el único cambio es que tiene como leyenda que es tratar como una carta friendship ¿vale? está muy genial y tal vez su efecto es algo X pero bueno con cartas y efectos que ha metido en el deck puede ir muy bien esta carta Unity dos copias y por último el Symbol of Friendship esta carta sí tiene un cambio total no tiene un efecto distinto simplemente el efecto es mejorado para que sea más jugable porque realmente la carta original su efecto está como muy chafa realmente no vale la pena jugarla pero con esta carta bueno pues se puede acelerar un poco las cosas ¿vale? y bueno ahí también tenemos la carta y pues estará interesante jugar todas estas cartas en este deck ya que es un deck Friendship Fairy por así decirlo pueden estar ya aquí leyendo su efecto en pantalla y esto es lo que les mencionaba de la amistad que tienen Joy Yugi Joy y Tea ¿vale? con su carita ahí pintada entonces tenemos estas cartas mágicas y vamos a seguir con esta carta que es un Winged Trumpeter esta es una carta si no mal recuerdo exclusiva de videojuegos nunca ha salido en el TCG ni en el OCG entonces pues aquí le he inventado un efecto para que sea también padre jugarla obvio enfocado a Monstruos Fairy Winged Trumpeter magia de equipo dos copias después aquí tenemos dos copias de Shining Rebeard es una carta exclusiva del anime no recuerdo si es de GX o 5DS creo que si es 5DS porque justo juega con Monstruos Syncros si disculpen Shining Rebeard y bueno aquí tenemos también a nuestra querida Guardian Angel Joan ¿vale? en el arte junto ahí con creo que es Watapon y bueno también obvio recorrerán a este monstruo que también está aquí atrás Shining Rebeard dos copias ¿vale? después aquí tenemos tres copias de Holy Bow and a Row esta es una evolución de una carta muy icónica de ya viejita Yu-Gi-Oh le estoy colocando la carta original aquí de rápido en la esquina del video para que puedan ver y bueno pues esta es su evolución obviamente trae más efectos es una evolución muy chida y lo padre es que esta carta también nos va hacer motor para hacer fusiones en el deck ¿vale? Holy Bow and a Row tres copias magia de equipo que también nos permite hacer fusiones ¿vale? seguimos dos copias de Fairy Juge es un concepto nuevo obvio traído el concepto o el arte desde Rouge Duel para acá Fairy Juge dos copias tenemos aquí tres copias por último las cartas mágicas de Call of Light este es un arte de una carta exclusiva del anime que ahorita no recuerdo muy bien el nombre pero bueno he descartado su concepto original y he hecho una carta totalmente nueva ¿vale? esto es realmente creo que va muy bien porque gracias a su efecto podemos share Wind Weavers al campo eso está padre y de igual manera también podemos buscar una carta Fairy del deck a la mano ustedes ya sabrán que efecto aplicar y bueno pues ahí también tenemos un pequeño efecto de buffo cada vez que invocamos monstruos Fairy ¿vale? a su ataque eso dan ha sido todo en cartas mágicas dentro de este deck y vamos a empezar con las cartas de trampa tenemos aquí dos copias de Solar Ray creo que está genial esta carta pues ahora así como para hacer un pequeño daño por efecto digo vamos a estar ahora sí que este jugando mucho Monstro Light entonces creo que va muy bien en el deck seguimos Holy Sacrifice esta es una carta que ya había puesto en un deck anterior la he traído acá porque creo que también va muy bien en el concepto y todo entonces está genial también jugarla aquí que esta Thea la juegue Holy Sacrifice dos copias después aquí tenemos dos copias de Luminize igual va muy bien en un deck que se juegue con mucho Monstro Light está genial y bueno de una vez pongo aquí esta que es Becconium Light obviamente también lo mismo pues una carta de trampa que nos va a ayudar pues como soporte en decks de Monstro Fairy Light y por último carta de trampa Judgment of the Pharoah vale más que nada pues porque jugamos con estas cartas que son Yuho perdón Friendship o Unity vale entonces pues va genial no hay ningún cambio el único cambio pues nada más en la rata en modificarlo y hacer el texto adecuarlo a la rata actual que se está utilizando en este año pleno 2024 vale por último vamos a empezar con el Extra Deck y bueno estoy seguro que son las partes más divertidas de los decks ver los Extra Deck y aquí tenemos Monstro Link que es Radiant Friendship es genial porque este concepto lo hemos agarrado Pablo y yo digo realmente no lo he mencionado en el video pero una vez lo digo Pablo me ha ayudado en hacer los artes para este deck entonces este bueno los artes custom obviamente entonces realmente estoy buscando aquí a Shining Friendship en el anime cuando Shining Friendship es es bufeado por ataque con el con el arco original pues este como que toma una forma humana y se vuelve este carnal entonces está curioso entonces hemos decidido traer ese concepto y convertirlo en Monstro Link pues completo entonces digamos que esa es la versión humana de Shining Friendship por eso se llama Radiant Friendship vale tenemos dos copias de esta criatura ya pueden estar leyendo su efecto en pantalla tenemos aquí una copia de San Joan por si quieren jugarla también o igual de colección tenemos aquí a las Joans aquí tenemos a Guardian Angel Joan y bueno ¿por qué meto a estas dos monitas? porque Thea va a jugar al menos bajo mi concepto una evolución de esta mona que es San Joan de Angelic Maiden vale pueden aquí estar leyendo sus requerimientos su efecto en pantalla pueden estar viendo que utiliza dos musos de nivel 7 entonces perfectamente pueden utilizar para fusionar una Wind Weaver que vería siendo un ángel con también este ángel o con la San Joan original pero bueno esta pide requerimientos específicos pero bueno por ahí podemos hacer algunas jugadas también para invocarla este digo creo que es más fácil de utilizar esta monita pero bueno ustedes ahí ya me dirán si en algún momento pueden hacer la fusión usando esta pero bueno como no utiliza realmente ningún motion específico incluso pueden utilizar dos Wind Weavers para hacer su fusión vale ya leyeron su efecto en pantalla y seguimos aquí con esta carta fusión que tiene está muy genial que es Heavenly Friendship pueden estar viendo que es ahora sí que el Shining Friendship pero súper buffeadísimo así súper mamadísimo incluso que hasta aquí está nuestra Wind Weaver toda chiquita y pues este es una bolota con alas que está lista ahí para destrozar a tu oponente de todas las maneras posibles y traumarlo de por vida entonces pues ahora sí Heavenly Friendship pues es uno de los Boss Monsters en este deck voy a seguir y tenemos también empezando con los monstruos sincros a a start Angel of Funness pueden estar leyendo aquí su efecto en pantalla obviamente ustedes ya me sabrán de dónde es este arte para los que vimos Digimon o bueno somos fans de Digimon pueden estar leyendo su efecto muy sencillito y bueno es lo que les decía que este efecto puede ayudarnos un poco con San Joan vale que es esta esta fusión seguimos aquí tenemos a Dai Gyakuteno Megami perdón tiene un nombre un poco complicado realmente pues por eso también he metido esta pero bueno no es necesario usarla para llegar a este sincro vale pueden estar leyendo aquí su efecto en pantalla obviamente es un arte reciclado de Rush Duel que lo he traído en el y por último tenemos a Windweaver Archangel perdón of Light Windweaver Arcángel de la luz es obviamente una evolución de nuestra Windweaver normal y pueden estar leyendo su efecto realmente está muy genial se lo que viene haciendo Windweaver y el Shining Friendship gigante en el bolita pues son los monstruos principales del deck y de igual manera pues aquí está esto vale pues bueno señores eso ha sido todo en este deck como pueden ver no es la gran cosa pero creo que tenemos conceptos muy chidos también pues una vez más agradecer a Pablo por la ayuda en estos Artes Customs de este deck Fairy de esta Thea Garner y pues bueno señores ya saben dudas comentarios sugerencias además déjenos aquí debajo del video en comentarios están aquí en mis redes sociales por si están interesados en adquirir este deck o cualquier otro deck que puedan ver en mi canal yo me despido soy Gaia nos vemos en el siguiente video y como siempre les digo tengan excelentes duelos esta semana bye chau chau Gracias por ver el video.